Por otra parte, en el municipio de Jaltipan, Veracruz, también conmemoraron un año más del día que fue oficializado nuestro lábaro patrio. En Jaltipan, Veracruz, con la presencia de autoridades de este lugar, conmemoraron un aniversario más del decreto que oficializó a nuestro lábaro patrio, el cual, por una encuesta realizada en internet, la bandera nacional es reconocida a nivel mundial como la más hermosa de todas. A este evento acudieron estudiantes de las diferentes escuelas y en esta ceremonia solemne fueron abanderadas por el cuerpo edilicio de esta ciudad. Prácticamente un acto cívico hoy, 24 de febrero, Día Nacional de la Bandera, año 2010, año del Bicentenario de la Independencia. Año 2010, año del Centenario de la Revolución Mexicana, y desde nuevamente con el apoyo de los profesores, con el apoyo de los papás, con el apoyo de los alumnos, volvemos a inculcar estos actos cívicos que realmente nos identifican como buenos mexicanos y donde de una u otra manera esta administración ha estado muy compartícipe con las diferentes instituciones educativas. Para TVS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.